Ya vamos, a mitad de camino, seguimos con el recorrido. No pues, tanto tanque muchacho. Churo aprovecha ahí, llenate de una vez porque no hay almuerzo. Vámosle pues, sigamos. Aquí estamos bendecidos de agua. Dale, churo, dale, churo. Cuéllame, fui yo hondo ahí. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que sale? ¿Quién es la que conoce supuestamente? Pero ahorita que ya no conoce, dice porque... Ya se le olvidó, dice. Va perdida. Aquí hay una discusión seria entonces, muchachos. ¿A quién llevamos al juicio? ¿A la de Andes y a Trance o a la...? ¿A ella por qué se le olvidó, dice? ¿Entonces conoce o no conoce? Ya está de chocolate. La churo aprovechó y llevó chocolate en el zapato. ¿Qué es eso? El salto era allá, dice. ¿Dónde? Arriba. Ese es el salto. ¿Cuál es el salto entonces? Ah, qué cascadita extraña. ¿Esa chiquitilla? Sí, es que... No sé, a mí me dijeron, para abajo. Entonces vamos para abajo. A 15 minutos después del zapato. Vaya entonces, este es el último tanque. Estos dos tanques. Entonces vamos ahí para abajo todavía. Vamos a conocer, yo no conozco a ti. Yo no conozco. De repente... Conozco lo que no... No violen, dijo aquel. Lo importante es conocer, va. Cabal. Y darles a conocer. Y darles a conocer a todas las personas, va. Por lo que se ve está bonito. Me gusta. Sí, está bien. Ojo los montarrales, así. Ojalá él los pierda la falla también, pues. Ojalá él los pierda para... Ahí está chulo, mirá. Ya dice. Ya dice. Ahorita dice que acaban de encontrar el salto. Ahorita vamos a verlo. Vamos. Vamos a ver si es cierto, decimos. Vamos a ver si es cierto, pues. Ese es el detalle. Qué cosa más bella. Hombre, la cascada es tremenda. ¿Será que se ahoga en esa posa uno? ¿Cuánto tendrá de profundidad para abajo? Imagino que se está de caberla, sí. ¿Qué nivel va? ¿Cuánta profundidad? La madre. ¿Cangrejemos mejor? Vamos a lavar. Estás vos lavando el zapato, mirá. No es furga, pues. No es furga, bro. ¿Por qué? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? No. Aquel me escuchó un fuerte. Dice la Diany que ese pelo es natural. Y él dice que es cola de caballo. Y dice Churo que ese pelo de la Diany es cola de caballo. Enseñalo. Churo, ¿es cola de caballo o va? No, es cola de caballo. Es cola de caballo ese pelo de la Diany, va. Sí. ¿Va que es cola de caballo? No, es natural. ¿Es natural? Es que hay halos para todos. Dice cuando le miran el pelo así a una mujer, va. Dice que los aviones van a tirarse en el metal. Ah, la roya. La roya. Ah, o sea que la Diany le cayó la roya. No. Vamos a ver. Vamos a ver. No, sí le cayó la roya. No sé qué dirá en ellos, va a decir la roya. ¿Es roya o qué es lo que te cayó ahí, Diany? Que no es ningún. ¿Qué dice usted? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Dice que es natural. Es natural. Aquí habría que hacerle prueba, hay que jalárselo. Ahí hubo un gusano. Mira qué gusano que hay ahí. Mira cuántos gusanos. Un gusano estrella, mira. Mira un gusano estrella. Ahí está otro, mira qué grande. Mira ese, güey. Mira el troco, güey. Ahí otro. ¿Qué gusano está bastante? Ah, qué gusano. Son bien grandes. ¿Cómo están? Allá. Mira aquellos que están allá. Órale. No le dejas allá ni que van a volar. ¿Quieres probar? Es purga. Sí es purga. Es que no es purga, muchachos. Era bastante, hombre. ¿A qué es purga? Sí es purga. Eso no es purga. Sí es purga. Echemos la postada. Ya viste que todos decimos que es purga. Echemos la postada, güey. No, es purga. Y sin un ratito, anda. Yo creo que cuando voy a sacar una vez las melanciones. Ahí abajo. Abajo, vamos. Vamos para abajo. ¿Qué hay más todavía? Ahí abajo. Ahí abajo. ¿Qué hay ahí? Vamos allá abajo. Nada. Hay sombra ahí para estar, obra está aquí. Aquí hay sombra también. Hay mesa también para sentarnos. ¿Hay mesa entonces? Sí. Y si no hay, coxco, si no hay, pues... Va, fijo, 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 fijo. Si no, nos damos machuro todo. Es que por ahí, no. Hola. ¿Cómo estás, Pérez? Bien. ¿Está allá pinta, machuro? Sí. ¿Qué ustedes piensan que ve el espacio de manto hoy? ¿Qué le puedes dar, Pérez? No puedo bajar. Churo, bajarte y la ayudas. Corazoncitos en los ojos para Churo. Tarán, tarán, tarán. Tarán. Ay, la mano, hombre. Voy a ayudarme a mí, pero a mí cargado. Voy para abajo. Voy para allá, pues. ¿Cómo está la mesa? Qué belleza, muchachos. Qué chula de fierudas. A mí lo que me interesa es comer. Vamos a las fieras, hombre. Vamos a la mesa. Si yo bien me acuerdo, donde yo miraba comer a los magas en hojas, no digamos que entiéramos nosotros. ¿En hojas comimos aquel día que fuimos con Fidel allá a la poza del rey? ¿Qué trajiste, pues, Churo? Porque a mí me trajo el doctor, hombre. Churo, digo, la grasa. No puedo comer grasa. Trajo comida. ¿Este campero, qué has trajo? No, hombre. ¿Su comida favorita? ¿Cuál, vos? Frijol, frijoles ducal. Frijoles ducal. Frijoles ducal, ajá. Nachos. Nachos. Más frijoles ducal. Más frijoles ducal. ¿Qué? Es queso. ¿Es queso? ¿Queso? Queso, pero en tortillitas, dijo aquel. ¿Queso? Quesadillas. Quesadillas. Más quesadillas. Quesadillas. ¿Queso trajo las? Más quesadillas. Pues, las todas se las trajo, vos. Mira, este trajo todas las quesadillas, vos. Mira. ¿Vos el camión te las trajo mejor, Churo, de las quesadillas de una abeja? Pero bien trajo algo de tomar, no es tan tonto, que no. Trajo la bebida. Y te apuesto que no trajo. Mira, vos. Eso es todo. Pues, este que la hombre dice quiere que los bolete a nosotros, vos. Sí, vos. Es lo que come más, él dice. Bueno, hasta la gran panza, así solo de parásito. ¿Vos, lombrices, tenés por estas panzón, vos? Parásito. La de Ani también. Vos tenés parásito, Ani. Yo no. Trajeron su plato, ¿verdad o no? Trajeron su plato porque lo vamos a servir ahorita. ¿Preparas los frijoles, pues, Ani? No, voy a agarrar primero mi plato. Mira, bien, esto ya no es que no es. Bueno, pues, entonces. Pero mientras almorzamos. Vamos a ponerle pausa a nuestro video. Vamos a ponerle pausa a nuestro video.